Seguimos con los ladrones de casas y esta vez en la localidad de San Cristóbal, en el barrio Santa Ana. Son tres jóvenes ladrones que cada fin de semana, dicen los residentes, van mirando a ver qué ventana está abierta. Este fin de semana insistieron, insistieron y hablan de por lo menos dos casas donde robaron, así que mucha atención. Siempre la recomendación que hacemos a todos ustedes es cerrar las ventanas, así estén en el segundo piso, porque estos criminales trepan los muros para hacer de las suyas.